Y este martes el gobierno ingresó a un proyecto con extrema urgencia que modifica la ley de lobby, considera la especial situación de las relaciones internacionales y excluye de los registros aquellas reuniones que afecten, entre otros temas, los intereses económicos o comerciales del país. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña Paulina Ibarra, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Multitudes. Gracias por tu tiempo, Paulina. Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias a ti, igualmente. Bueno, antes de entrar en detalle de las modificaciones y las indicaciones, parece curioso que habiendo tenido tantos años para discutir la llamada ley de lobby, a poco andar hay que realizar las modificaciones, ¿no es así? Mira, yo creo que más que nada eso al final y al cabo se ve como un valioso aporte. La autoridad quiere mejorar esta ley, hay que hacerlo, este es un piso, es un comienzo y tenemos mucho por recorrer, ¿no? Bueno, y hablemos entonces directamente de cuáles son las principales modificaciones que el Ejecutivo necesita incluir en este proyecto. En general, las que se acaban de enviar el martes. Las que se dieron a conocer en el último tiempo. Bueno, los cambios a esta ley o el proyecto de reforma a esta ley que se envió el martes tiene relación con territorializar de una manera u otra donde se ejerce el lobby. Entonces, el lobby solo se podría ejercer en territorio nacional. ¿Y eso que se ejerza solo en territorio nacional puede tener algún problema para precisamente normal el lobby? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que hasta ahora el énfasis se ha puesto en el lado equivocado. La autoridad tiene la responsabilidad de transparentar las audiencias, tiene la responsabilidad de que estos registros se hagan públicos, pero también la ciudadanía, los lobbyistas, los gestores de intereses, tienen una gran responsabilidad que es asegurarse de que estén registrados, asegurarse de que se transparenten la audiencia, asegurar de transparentar sus intereses para que la ciudadanía pueda entender cómo se está influenciando la toma de decisiones públicas. Respecto a esto de que delimitar al territorio el tema de la precisamente la ley del lobby guardaba relación con el trabajo de los embajadores, fue un tema también que incluso el propio canciller lo manifestó. Pero al modificar esta ley solo dentro del territorio, ¿no existen otro tipo de reuniones que se puedan sostener fuera de nuestro país y que pudieran perjudicar a la ley del lobby? Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que tener en mente es que lo que no se puede perjudicar es la seguridad nacional y cualquier tema de confidencialidad o estratégica que sea de interés para la nación, eso es lo primero. Luego de eso, nuevamente, cuando una autoridad va fuera del país, cuando una autoridad invita a una comitiva de empresarios, lo importante es que ambos transparenten todo lo que tenga relación con las relaciones entre los privados y entre las empresas. Es ahí lo importante. Si yo me reúno con un canciller para hablar de materias de interés nacional, no se ve la necesidad de que se transparente, pero sí es importante que todo tipo de relación, todo tipo de conversación con el sector privado sí se transparente, que las empresas transparenten sus intereses, transparenten a quién están contratando para ejercer ese lobby. Nuevamente, nosotros creemos que es importante que nos enfoquemos en lo relevante acá, que es los lobbyistas, los gestores de intereses tienen la obligación por ley de transparentar sus intereses, las audiencias, el objetivo de esta audiencia y la incidencia que quieren lograr. Y por otro lado, la autoridad tiene la responsabilidad de transparentar esta información. Respecto a lo mismo, esta ley está muy centrada en el sujeto pasivo más que en el sujeto activo. ¿Eso es una dificultad? Absolutamente, porque resulta que cuando el sujeto activo, que es el que ejerce el lobby, el lobbyista, no sigue la ley, se comete una violación, debe haber una fiscalización y debe haber una sanción. Y hoy en día esa fiscalización y esa sanción se hace solo a la autoridad, solo al sujeto pasivo. Si yo como gestora de intereses cometo un error o no sigo la ley, no hay forma de... Se puede fiscalizar, etcétera, etcétera, pero la Contraloría no tiene ningún tipo de capacidad para sancionarme. Conociendo experiencias de otros lugares donde también tengan regulado el lobby, ¿esto actúa de la misma manera o existe la posibilidad y existen muchas formas de poder, en este caso, también centrar la ley en el sujeto activo? Como cualquier ley, tiene fiscalización, se tiene que ejercer una sanción, se tiene que ejercer una pena. Si yo rompo la ley, si voy más allá del exceso de velocidad, en definitiva alguien tiene que ejercer esa pena. Y en este momento esto no se está haciendo con esta ley. Esta ley es un gran avance en términos de transparencia y prioridad, no nos podemos olvidar de eso. La importancia de esta ley es que está transparentando los registros de audiencias, los registros de conversaciones entre la autoridad y un lobista o un gestor de interés. Eso es muy importante, pero tenemos un largo camino para recorrer. Y nuevamente, aquí el énfasis se está poniendo en el sujeto equivocado. Claro, hablando una vez más, ¿cierto? El énfasis está en el sujeto pasivo, es decir, la autoridad y esta obligación que tiene de transparentar todas sus actividades públicas. Bueno, ¿te parece que las modificaciones que se han introducido y que ha introducido el Ejecutivo aportan a mejorar esta ley que, de acuerdo a lo que tú nos indicas, Polina, tiene mucho por mejorar? Tiene bastante por mejorar, pero nuevamente, es todo paso a paso. La ley se acaba de implementar hace un mes y medio, todavía faltan toda la parte de implementación a nivel de regiones, de Ceremis, luego viene todo el área de municipales. Entonces, en la medida en que vamos avanzando y que se va viendo cuáles son las necesidades, se tiene que ir reformando. En algún momento, la responsabilidad la tendrá el Congreso de abrir este debate y poder ver cuáles son los vacíos que actualmente tiene esta ley y trabajar en conjunto con la sociedad civil para mejorarla. Aquí hay un tema de corresponsabilidad del cual nos olvidamos por completo. Aquí, dime. Cuando hablamos de la territorialidad, y a ver si tú nos explicas también cuáles son las modificaciones que en este caso ha introducido el Ejecutivo, se daba cuenta de la situación que tenían los diplomáticos y era la primera preocupación legítima, además, que en este caso daba a conocer el Canciller en el momento en que se aprueba esta ley. Pero ahora, si es que tú ponías el ejemplo, hay una comitiva, viajan autoridades fuera de nuestro país, ocurre con frecuencia, la Presidenta invita a miembros de distintos gremios, incluso empresarios, y se encuentran con autoridades de distinta índole. ¿Ellos pueden, a lo mejor, pactar una reunión y sin necesariamente aclararla en este registro que tiene que tener, en este caso el sujeto pasivo? ¿Puede él omitir esa reunión con, por ejemplo, algún empresario porque fue materializado fuera de Chile? Si la autoridad cree que esto podría llegar a afectar la seguridad nacional, los intereses de la nación, sí, por supuesto. Ahora, si que... Pero entonces queda solo a su criterio. Es que el criterio de la autoridad en este momento, a ver, la autoridad tiene el deber de transparentar y publicar todo este tipo de información, siempre y cuando, y la ley lo dice muy claramente, esto no afecte los intereses de la nación. Ahora, si el empresario pide una reunión con la autoridad para hablar sobre un tema que tiene que ver con cualquier decisión que tenga que tomar la autoridad, bueno, ahí la culpa es muy clara. La culpa es del empresario que está pidiendo una reunión sin esperar a volver al territorio nacional, sin usar el registro de audiencia. Es decir, se quiere ir por el lado para hacer un trabajo que se puede hacer de una manera muy formal y muy transparente en territorio nacional. Claro. ¿Cómo has visto tú la puesta en marcha de este mes y medio de la ley de lobby? Creo que falta, eso sí, te puedo decir que falta mucha capacitación. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más riguroso con relación a cómo podemos capacitar mucho mejor a las autoridades, a la ciudadanía en general, a la sociedad civil. Yo sé que hay organizaciones de la sociedad civil que hoy en día están ofreciendo capacitación. Por ejemplo, Ciudadano Inteligente ha ofrecido capacitación a las autoridades. Nosotros como Fundación Multitudes también estamos ofreciendo capacitación a nivel de municipios en donde creemos que hay que hacer un trabajo permanente y muy profundo. Entonces yo creo que falta capacitación. Yo sé que se está haciendo ese trabajo a nivel de autoridades. Yo sé que el gobierno está trabajando con la división de organizaciones sociales, tratando y continuando en la implementación y en la capacitación de esta ley. Y creo que va a seguir mejorando. Yo creo que el gran punto en este momento es continuar educando, no solo a la ciudadanía, pero también a las autoridades, a los empresarios, a aquellos que son lobbyistas pagados, para que sepan cómo utilizar la ley de la mejor manera posible y de la manera más transparente posible. Bueno, vamos a seguir hablando en lo que queda de tiempo respecto a esta ley de lobby. No quiero despedirte sin antes preguntarte de otro tema. Reviso la Fundación Multitudes, el promover la participación ciudadana, la transparencia, entre otras cosas. Y es por eso que te quisiera preguntar precisamente por la transparencia y estos hechos que hemos visto en el último tiempo y que han sido temas obligados durante las primeras semanas del año 2015. Estoy hablando del caso Penta, estoy hablando del caso Yate. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a la situación que estamos viendo hoy en día? Yo creo que lo bueno es que aquí se está trabajando en conjunto con, nuevamente, múltiples organizaciones de la sociedad civil para poder sacar adelante un proyecto de ley que va a ser muy efectivo en relación a la transparencia del financiamiento de las campañas políticas. Nosotros creemos que las empresas no debieran donar. Nosotros creemos que la ciudadanía debe donar, debe participar activamente a través del financiamiento. De hecho, hoy en día lo hace. Cuando nosotros tributamos, cuando compramos productos, cuando pagamos impuestos, estamos de una manera u otra financiando las campañas políticas. Y yo creo que esa es la parte que también se tiene que transparentar, ¿no? Que hoy en día todos estamos haciendo esto. Entonces, yo creo que hay un debate, hay un debate muy importante que está sucediendo hoy día a nivel nacional y que de una manera u otra va a llevar a buen término. Bien, pues, gracias por también compartir tu diagnóstico respecto también a ese tema que ha sido, ¿cierto?, portada obligada de todos los noticieros, por supuesto. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias.